comunidad me encuentro con juan miguel atuesta gerente de desarrollo económico y ambiental nos va a contar un poco sobre lo que se lleva haciendo ya hace unas semanas donde tenemos una persona que está yendo hacia las fincas colaborando a nuestros campesinos o miguel cuéntanos un poco sobre quién se trata qué hace y bueno que hemos recibido unos comentarios de nuestros campesinos sobre esta persona cuéntenos un poco bienvenido muchas gracias camilo bueno es importante comentarle pues a toda la comunidad de cogua a los campesinos a las a las personas que trabajan el campo que viven de la ganadería que tenemos una asistencia técnica pecuaria en pequeños animales y en grandes animales nosotros en estos momentos tenemos un especialista en reproducción bovina es un médico veterinario especialista y estamos prestando todos los servicios en asistencia técnica en anima en especies mayores prestamos el servicio de palpación ultrasonografía contamos con un equipo de ecografía pues hace parte de la contratación de este médico veterinario también se han llevado a cabo asistencia de purga de manejo de animales del tema de sanidad digamos que es importante aclarar a la gente que tenemos ese servicio es un servicio gratuito tenemos el servicio de inseminación también servicio de palpación es es importante que la gente se acerque a la gerencia de desarrollo económico se inscriba pidan esta asistencia y pues digamos que podamos enviarle nuestros profesionales porque tenemos un gran equipo parte del programa de la gerencia de desarrollo económico ambiental es la asistencia técnica en campo esta parte la estamos desarrollando tanto en pequeños medianos y grandes animales digamos que dentro de todos los procesos que hacemos dentro de la asistencia técnica estamos trabajando el tema de lo que son purgas urgencias examen clínico en cuanto a las urgencias sobre todo en los temas de en mi caso sobre todo en los temas de grandes animales y la parte de palpación y ultrasonografía también con énfasis en bovinos y equinos en este caso estamos haciendo una asistencia a la señora fiela para el tema de purga en sus ejemplares ovinos digamos que para el tema de la purga lo primero es hacer sujeción del animal estos animales digamos que son en medio de todos son muy dóciles sin embargo pues uno no debe confiarse con los animales entonces lo que yo voy a hacer es tomar de la quijada al animal forzarle a abrir la boca e introducir lo que es la purga en este caso estamos trabajando un producto que se llama albendazol al 25 por ciento con cobalto esta purga es una purga bastante completa trabaja lo que es parásitos intestinales y además en algunos casos o en la mayoría con su componente de cobalto va a trabajar contra lo que es la fasciola hepática bueno venga amiguinho que hoy me encuentro acá con el veterinario de la gerencia de desarrollo económico está purgándome mis animales que son los terneros y las ovejitas y para invitar también a todos los vecinos a toda la comunidad que tome los servicios que está brindando la gerencia de desarrollo económico el señor veterinario es trata muy bien los animales conoce el tema es una persona que sabe bastante y le va uno explicando cómo cómo cuidar los animales cómo purgarlos hacerles tratamiento lo mismo para sus vaquitas las personas que las quieran mandar palpar les quieran mandar hacer ecografías y todo él está dispuesto a hacerlo él sabe hacerlo y está dispuesto a eso estamos en cardonal estamos haciendo un proceso de chequeo reproductivo en ganado lechero en este momento hicimos el chequeo de más o menos cinco hembras cuatro hembras cinco hembras con el propósito de digamos que saber el estado reproductivo de estos animales que estamos haciendo entonces hacemos el proceso de palpación para mirar o determinar lo que es tamaño ovárico y determinar el tamaño uterino y forma uterino posterior a esto en algunos animales cuando es necesario empezamos a utilizar el equipo el ecógrafo en este caso el ecógrafo portátil para determinar o para afianzar digamos la observación que tenemos con los animales el equipo portátil nos va a permitir mirar con más efectividad el tema ovárico la estructura ovárica y los componentes que trae el ovario ya sean folículos cuerpo lúteo si el ovario está liso o no funcionar y también nos va a permitir observar gestaciones tempranas entonces ya con estos animales terminamos en el caso de Juan Miguel que ahí esté el campesino en su casa quiera llamar y quiera recibir esta asistencia se puede comunicar por celular o aparte también tiene que visitar la oficina de la gerencia como puede hacer la inscripción bueno nosotros tenemos pueden comunicarse directamente con la alcaldía y pasar la llamada a la gerencia de desarrollo económico nosotros ahí básicamente hacemos la lo agendamos le damos el número para que el veterinario se comunique también es importante que hay urgencias que asistencia en partos urgencia de vacas enfermas aplicación de calcios cualquier urgencia que tengan que se comuniquen inmediatamente nosotros damos el número el veterinario de urgencia para que lo pueda atender tenemos también de que el veterinario tiene su medio de transporte pues ya no tenemos que decirle al campesino venga lo recoja en el momento no tenemos cómo llevarlo no tiene transporte no él él tiene cómo desplazarse a las veredas eso es importante camilo oa miguel muchísimas gracias esa es una información que estamos brindando a toda la comunidad si quieren hacer parte y adquirir estos servicios simplemente pues dirigirse a la oficina de la gerencia de desarrollo económico y ambiental porque el sector agropecuario en el municipio está en buenas manos y y y y y y